¡Por favor, Garfio Rojo! ¿Podría echarle un vistazo al diagrama de Kord? Sé que puedo hacerlo. Solo necesito la lanzadora. Dije que es imposible. La fusión es una leyenda nada más. Es una fantasía como la babosa universal o la tubería inodora. Yo sé que es posible. La he visto antes. ¿Una tubería inodora? No. La fusión. La maestra invencible tenía la lanzadora y el talento para disparar dos babosas sincronizadas que se fusionaban en una fuerza aún más poderosa. Entonces seguro podrás hacerlo otra vez y convencerme. No se puede por culpa de Black. Desarrolló un arma mucho más poderosa y la eliminó. Y asumo entonces que eso no tiene solución. La fusión sería con lo único que podríamos derrotar a Black. Y debo hacerlo antes de que él repare su arma. ¿Qué? Ah, aunque fuera posible. ¿Qué es lo que te hace pensar que podrías lograrlo? Tú no eres la maestra invencible. Solo eres un Shane. Y yo no soy un maestro armero como tú. Pero desarrollé un diseño de una lanzadora para que Eli pueda realizar la fusión. Bueno, es el intento de un aficionado, pero es un diseño peligroso para resolver un asunto técnico complejo. Sí, yo pensé que un disparador neumático con cableado de polímeros ofrecería mejor aplicación. Por favor, mejor cállense. ¿Se dan cuenta de que necesitarán combinar los contornos curvos de los pistones de disparo? Ah, eso es algo imposible. Una lanzadora así necesitaría una vitalis cristal para controlar la sincronización. ¿Y son difíciles de hallar? Ah, ellas ya no existen. La vitalis era una fuente de poder hace mucho tiempo, pero las usaron hasta extinguirlas. Se usaban en los remoduladores de aire, pero... No podrás encontrar ninguna. Sé dónde hallaremos una. Una caverna llena de piezas y equipos que los dejará totalmente con la boca abierta. La mía no está abierta. ¿En un basurero? No es cualquier basurero. ¡El depósito de chatarra! Claro que encontrar algo allí llevará un poco de tiempo. Tal vez un par de años. ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! La parte difícil Cord, dinos que hay una manera más simple que esta. Mira eso. ¡Aire remodulador! Uno disponible localizado en el depósito profundo. ¡Excelente! Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Yo nunca estuve tan cerca antes. Miren, es un mapa al depósito profundo. Y según dice esta escala, es un viaje de dos días. Disculpen. Yo no empaqué tanta ropa para un viaje así, chicos. Y eso es usando las mecas. Pero no están permitidas en el depósito profundo. Pero a pie tardaremos años en llegar. Si esa es nuestra alternativa, creo que llegaré más rápido a pie. Eso es porque ustedes no entienden este tipo de máquinas. Ahora, dejen que un piloto maestro les enseñe su técnica y disipe sus dudas. ¿Y exactamente qué es un remodulador de aire? Bueno, es un equipo que limpia y reoxigena una atmósfera interior apestosa. O sea, un aromatizante de ambiente. Si quieres llamarlo por el nombre técnico. Pronto, ¿alguna vez condujiste uno de estos? No, pero se parece a un triciclo que tuve cuando era niño. Los triciclos no tienen palancas. Sí, pero el mío tenía un manubrio que era genial. ¡El freno! ¡Usa el freno! ¡Ay! ¡Un pequeño problema! ¡Ay! Tiene que haber un mejor camino para llegar. Querías ir más rápido que a pie. ¡Y pronto cumplió con su parte! ¡Ah! ¿Este es el depósito profundo? ¿Saben? Definitivamente. Yo tengo buen olfato para estas cosas. Chicos, jamás vi algo tan sucio y maluliente. El que quiera encontrar esa pieza rápido y marcharse de aquí, que diga yo. ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Dos palabras! Parece un... ¡feo troll! No es un juego. Nos estuviste siguiendo. ¿Por qué? Tal vez solo quiere mi autógrafo. ¿Qué quieres? Ya hemos conseguido lo que queríamos. ¿Eh? Los tenemos a ustedes. ¡Ja, ja, ja! Escuchen, somos unos clientes. Solo buscamos algo y estamos perdidos. En este lugar se puede entrar si el jefe Ember lo permite. Así que dinos dónde podemos encontrar esa pieza y nos iremos, ¿de acuerdo? Ahora ya es demasiado tarde. ¿Cuál será el castigo para ellos? Entreguen todas sus babosas y lanzadoras y salgan rápido de aquí por donde vinieron. No, eso no lo aceptaremos. Pues las tomaremos igual. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ok! Estos tipos sí son buenos. Al jefe Ember le encantaría batirse a duelo con ellos. ¡Wow, wow! ¡Alto el fuego, por favor! ¿Quiénes son ustedes? La banda de Shane. Tal vez ya nos conocen. Sí, y ustedes a nosotros también. Somos los Chicos Duros. Parece que han pensado mucho ese nombre, ¿no? ¿Ves? Te dije que no servía ese nombre. ¿Qué tal usar algo como los Perros de la Chatarra? O mejor, Fuerza Metal. ¡Oh, sí! Ese sí es genial, ¿no es cierto, Estragus? ¡Fuerza Metal! ¿Qué tal si mejor nos dejan en paz? Buscamos la pieza y nos vamos de aquí. Pueden tomar lo que quieran, pero hay un precio por haber entrado. Entreguen sus lanzadoras y babosas y podrán llevarse lo que sea. No hay trato. Está bien por mí. Prepárense para que los Chicos Duros les den una paliza. ¡Fuerza Metal! ¡Una babosa, X-Meter! ¡Alejense de la explosión! ¡Eso desactivará temporalmente todo lo electrónico! Incluyendo a nuestras lanzadoras. Y las de ellos. ¡Era mía! No perdimos, pero tampoco conseguimos nada. Al jefe en ver eso no le gustará. Tal vez con esto lo haremos sonreír. El efecto del X-Meter desaparecerá pronto. Debemos hallar el remodulador de aire y salir de este basurero. ¡Chicos, perdí el mapa! ¡Debemos regresar! ¡No deben temer! Pronto tiene una copia. ¡Aquí! En sus cerebros de acero. Tu guía no, señor memoria. No pudieron robarle a un pequeño grupo de clientes perdidos. Bueno, sucede que ellos eran muy buenos lanzadores. ¿Más que yo? No, no, señor jefe Ember. Nadie de aquí es mucho mejor que usted. Se hacen llamar la banda de Shane. Shane, conozco ese nombre. Un digno oponente. Oh, ya que estamos hablando de nombres de bandas, ¿podemos cambiar el nuestro? Se me ocurrió uno mejor. ¡Fuerza metal! ¡Basta! Estaban muy interesados en conseguir algo. Justo aquí. Si la banda de Shane lo está buscando, debe ser algo muy valioso. Toma esto. Tráeme el aparato y también a ellos. Pero, jefe, es que esos lanzadores son... Son un desafío. Solo podrán tomar su parte cuando yo logre venderla. O los cortaré en pedazos y los venderé. ¡Ahora fuera! Antes de que vomite. No, una cosa más. Usen fuerza metal. Es mucho mejor que los chicos duros. ¡Sí! Lo sabía. Pronto no tuvo en cuenta esta mancha de agua que estaba en el mapa. Es por aquí. Estoy seguro. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Pronto, ese charco de agua no será agua en tus cerebros. Tú puedes hacerlo pronto. Exprime esos cerebros de acero. Pronto no se equivoca. Su memoria y habilidad de rastreo son excepcionales. Pero no tanto como lo es su reputación de... topoide del baile. ¡Eso es! ¡Ahí está! Lo que estamos buscando está en uno de esos cajones. No era una mancha de agua en el mapa. Era el dibujo de una pérdida de agua. Tiene que estar por aquí. ¿Aquí no? ¿Entonces dónde? ¿Acaso buscaban esto? Tiene el remodulador de aire. Vamos, no se hagan los difíciles. A ustedes no les sirve para nada. Dejaremos que el jefe Ember decida eso. ¿Y para qué sirven ustedes? No intenten nada o destruiremos su máquina. Ah, nada mal, nada mal. Pocas lanzadoras de esta magnífica calidad pasan por aquí. Finalmente se las ingeniaron para hacer algo bien torpes. ¡Sí! Ahora somos mucho mejores porque somos... ¡La Fuerza Metal! ¿Lo ven? El nombre siempre lo es casi todo. Sí, así es. Tener un buen nombre es algo muy importante. Y ya que estamos hablando de eso, tú eres Zila y Shane, ¿no es cierto? ¿Y quién lo pregunta? Deben haber oído de mí. Soy el jefe Ember. No, nunca. Jamás lo oí. ¿Jefe de qué? Entonces les voy a explicar. Yo soy el cuidador del depósito profundo. Ningún objeto o cliente sale de este lugar sin pasar por mí primero. Seguro tú te elegiste y lo hiciste para explotar a la gente porque nadie patrulla esta parte del depósito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chico listo! Y sabiendo quién eres, supongo que este viejo aparato debe ser muy valioso. Y ahora es mío. Un aromatizador de ambiente. Sabe, vivimos con un troll. ¡Ey! Aún así, pienso que voy a quedármelo y lo pondré a la venta. Tal vez el Dr. Black me haga una buena oferta. ¿Cuánto es lo que quiere? En este caso, la reputación es más importante que el dinero. Soy un gran lanzador de babosas, el mejor. Y escuché que por tus habilidades serías un oponente interesante. Este es el trato, Shane. Tú y yo, mano a mano. Si pierdo, te llevas el aparato. Si gano, me quedo con sus lanzadoras, sus babosas y su reputación. Pan comido. Ese charlatán ni siquiera puede sostener una lanzadora. Ok, jefe Ember. Acepto el trato. Oh. Tal vez olvidé mencionar un pequeño detalle acerca de nuestro mano a mano. No les dije que tengo más de una mano. ¡Sí! ¡Sí! Al fin, tendré un duelo con alguien que no me da ganas de vomitar. Bueno, eso está a punto de verse. Espere. ¿Ve? Le dije que era bueno. ¿Acaso con eso quieren impresionarme? Ahora verán trabajar a un maestro. ¡Sí! ¡Sí! No se queden ahí parados. ¡Ayúdenme a acabar con él! ¡Pero eso es trampa! No soy un buen ejemplo a seguir. ¡Te cubriremos, Eli! ¡Ellos nos están ganando! ¿Qué? Podemos ganarles. Siempre que no utilicen lavabosa Xmiter. Creo que no volverán a intentarlo. No son tan listos. ¡Ja! ¡Perdera! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oh, vamos! ¡No, por favor! Me despidió, ¿verdad? ¡Destruyan todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú no puedes darle a un blanco tan grande como yo. No estaba apuntándote a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mis babosas te vencieron, así que yo gané. Lo justo es justo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Por qué no los detuvieron? Sí, bueno, ellos ganaron honestamente, ¿no es así? Los detendré yo por mi cuenta. ¡Están despedidos! ¡Genial, genial! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tal vez el depósito superior necesite una banda. Sigamos esas vías. Nos llevarán a la salida. Pronto detecta un leve olor a grasa de eje. Ruedas sobre vías de metal que viene de... ¡Pronto! De aquí. ¡Ja, ja! ¡Lo encontré! ¿Puedes hacerlo pronto? ¡Denme un empujón! ¡Más rápido, pronto! ¡Nos está alcanzando! ¡No puedo! ¡El motor no funciona por esa babosa X-Meter! Tampoco nuestras lanzadoras. ¡Ah! 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 ¡Díganme que podemos hacer algo! ¡Acepto que me mientan! ¡Ahora no podemos arrojarle babosas! Usaremos la velocidad. ¡Haremos que caiga el pozo! ¡A lanzar babosas! ¡Ah! 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 ¡Allí no! ¿A dónde lleva ese pozo? Al depósito más profundo. ¿Recuerdan? Pronto aún tiene el mapa. ¡En sus cerebros! Y miren lo que tenemos aquí. ¡Lavavosa Xmiter! ¡Hey! Oye, Polizón. Bienvenido a bordo. A partir de hoy, pediré que me envíen las piezas por correo. No solo una Vitalis Cristal. Una de un remodulador de aire sin usar. Ella todavía conserva toda su fuerza. Muy prometedora, pero con una Vitalis Cristal y un diagrama inventado, no conseguirás la fusión muy pronto. Si la consigues. Entonces esperemos que el Dr. Black demore mucho tiempo en reparar su ametralladora. Porque si logra hacerla funcionar, no tendremos cómo detenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!